Bueno, siguiendo un poco con el caso de Gisela Peralta, estamos con familiares, con la tía y con el padrino, Irma y Jorge, que, bueno, como hay tantos comentarios, tantos comentarios, ellos quieren un poco decir cuál es la situación en que está Gisela, cuál es su estado clínico. Sí, ya todo el parte de ayer ya sabemos, o sea que estamos paso a paso con eso, se está hablando al mediodía y a la noche con el esposo, de acuerdo a lo que le digan, él nos va pasando. Y bueno, el informe de ayer es por lo menos un poco más alentador al tema este de que van a empezar, a lo mejor el viernes, a hacerle la primera operación, que es lo que se está esperando, más allá de que son varias operaciones, seguramente van a arrancar con uno y bueno, y van a ir viendo paso a lo de ella, cómo ya está el estado de ella para poder continuar con el resto. Pero bueno, lo de ella es estable, lo de la operación de acá, ella está estable, el doctor dice que de eso está bien, más te digo, estaba para sacarle los puntos y el doctor dijo, no le vamos a sacar todavía los puntos, eso está bien, eso se puede esperar, porque seguramente cuando va a cirugía para evitar algún virus o algo que pueda llegar a contaminar eso. Pero bueno, que de eso está bien. Ahora vamos al tema de la operación, que es lo que va, supuestamente, ellos dicen que va a empezar el viernes y bueno, eso veremos paso a paso cuánto lleva, a ver. Estamos hablando de algunas quebraduras que ya tiene. Sí, de tantas quebraduras que tiene en la cadera, porque es quebradura en la cadera, en la pelvis, doble quebradura, y después en el femo, ahora en el último estudio sale que también tiene en la columna que un huesito que da casi al huesito dulce, está partido, que también es eso, a lo mejor lo que hace que por ahí a ella sienta por ahí a lo mejor menos sensibilidad en una pierna, en la pierna que está lastimada, y bueno, pero no se dice todavía cómo va a seguir, cuál es el estado de ella. El diagnóstico. Claro, el diagnóstico de ella después de operada, que eso seguiremos paso a paso. ¿Anímicamente? No, anímicamente yo no la he visto de acá, sí, de acá ella fue un poquito nerviosa por el estado de acá, pero bueno, allá fue a visitarla mi tía, que estuve hablando con ella anoche, y ella me dijo, yo la veo, o sea, bien, o sea, te conversa, se ríe, pero claro, el tema es cuando ella se queda sola, le pusieron psicóloga para que lo ayuden a manejar el momento que está ella sola y todo eso, así que, no, el ánimo de ella está estable, está bien, está bien, es como que hace fuerza que todo pueda hacerse cuanto antes para que ella pueda salir, es como ella dice. Ella está acompañada con el esposo. Ella solo con el esposo, por este momento solo con él, sí, 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 así que es eso, más allá de todo, de toda la gravedad, es eso lo que estamos planteando. Bueno, esto un poco es para llevar, bueno, la verdad en cuanto a tantos rumores que se dieron. Se decían muchas cosas, pero ninguna de las cosas fue verdad que ellos decían, bueno, que había una sola fractura de pelvis, que después, o sea, lo daban como una causa leve, pero desgraciadamente se fue complicando, complicando. Nosotros no salimos a decir, si bien somos gente de trabajo, hacemos lo que podemos, y no salimos a pedir ayuda, a pesar de que lo necesita él allá, nosotros queremos aclarar que no, la verdad, porque nosotros hicimos una marcha apoyando a las compañeras de ella, nosotros como familiares, pero... Acompañaron a las compañeras, sí, sí, para pedir justicia, para pedir justicia, y que no queremos tampoco que se diga, que no, que salimos a hacer ruido, molestar a alguien, y si a alguien le causamos problemas, le pedimos disculpas sobre eso, pero no fue nuestra intención hacerle pasar mal momento a nadie, sino salir a pedir justicia, justicia luego que queremos.